Muy bien, entonces estamos ya en el segundo bloque y tal cual lo habíamos anticipado, estamos con el espacio que les estamos brindando justamente a las diferentes listas para la renovación o digamos las próximas elecciones del 15 de diciembre del gremio de los no docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Y en este caso estamos con los integrantes de la lista blanca, Renovación y Apertura, a quienes les damos la bienvenida, en este caso a Enrique Orozco, candidato a Secretario General, a Hugo Cícero, candidato a Secretario Adjunto y a Fanny Alday, secretaria, candidata a Secretaria de Administración y Organización. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes. Bueno, un poco siempre anticipamos, digamos, que las preguntas son muy habituales dentro de lo que es la comunidad universitaria, del no docente, es justamente, bueno, cuáles son las líneas de trabajo que ustedes pretenden implementar una vez llegada, si es así, a la conducción justamente de APUNS. Buenos días Gastón, buenos días a la audiencia. Sí, participamos como lista blanca, Renovación y Apertura, este 15 de diciembre, con la motivación de compañeros que nos consultaban, cheque hacemos, bueno, organizamos algo y estamos en este proyecto renovador, que la palabra renovación significa mucho para nosotros en este nuevo proyecto, donde queremos un gremio con puertas abiertas, que haga consenso, inclusión, honestidad y compromiso. Que esa es la palabra justa que nosotros le hemos puesto mucho énfasis en este proyecto. y en base a esto, transmitiendo las propuestas a los compañeros, hemos estado caminando ya las áreas de la universidad, donde ha habido mucha aceptación de los compañeros, porque estamos transmitiendo 20 propuestas y otras que se acoplan a este proyecto de la gente que los transmite ideas, los transmiten cosas, bueno, que están para evaluación, cuando seamos gestión, llevarlas a cabo, a insertarlas en nuestro proyecto. Es interesante eso, justamente, que, bueno, se abren, digamos, a la propuesta justamente del personal de la universidad, reciben ese tipo de propuestas para poder también, de alguna manera, ustedes sumarlas al plan de trabajo que tienen. Exactamente. Dentro de los 20 puntos que nosotros transmitimos en el panfleto, ha habido muy buena aceptación de varios puntos, casi todos, pero bueno, los dos más puntuales es la renovación de autoridad en dos periodos, o sea, un periodo de tres años, si es bueno, la posibilidad de un segundo. En caso de ya el tercero, el secretario general ya no participa, participan la gente de la lista blanca y otros compañeros que se quieran presentar a las contiendas electorales. Ese es el segundo punto que ha sido muy bien aceptado por la gente para que se reactive nuevamente el gremio y que participemos todos y que todo el que esté en condiciones de poder estar, que lo haga de la mejor manera y dejar un gremio que continúe la otra persona y que siga funcionando de la mejor manera. Lo que pasa es que nos encontramos con unas situaciones que compañeros están cansados de que vayan al gremio y que no salgan bien recibidos, un ejemplo, y bueno, en todas las áreas, no en todas las áreas, pero en algunas que hemos estado recorriendo, los tramiten confianza, está la posibilidad, es el momento justo y bueno, eso es lo que yo quiero transmitir en este momento que tengo la posibilidad. Bien, este punto viene un poco a colación de que la actual conducción es la que lleva ya bastantes periodos, digamos. Sí, por ese motivo que ha sido muy bien aceptado este punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un periodo de 3 y 6 puede estar el secretario y le da el lugar a otra persona y no los atornillamos en el poder durante 20, 30 años como lo que está pasando ahora. Otro punto muy bien que está dando muchos resultados que es el tema de llamar al cuerpo delegado, que ahí le voy a pedir al compañero Cícero que haga un planteo de este tema. Bien, Hugo. Bueno, esto también fue una demanda de la mayoría de los sectores de la universidad que están conformados por personal no docente. que vuelva, digamos, esta figura del delegado, de la participación desde las bases también en las decisiones gremiales. Exactamente. Nosotros queremos que se vuelva a reactivar el cuerpo delegado para que cada unidad de la universidad tenga su representante, esté representado y esa persona, al tener todos los derechos de un delegado que está puesto en consideración en el Ministerio de Trabajo, pueda llevar las problemáticas y solucionar la problemática de los compañeros de su lugar de trabajo, por ejemplo acá en el Canal Sama o en Obras, o en distintas facultades, para que no sea el propio compañero que es lo que está sucediendo ahora, que lo quiero dejar bien en claro. El propio compañero, si tiene un problema y el gremio no se lo soluciona o no puede venir a la calle La Prida, directamente o se queda callado o va y se lo plantea a la autoridad. Y en realidad cuando se lo plantea a la autoridad y no somos nada, solamente un empleado de la universidad, podemos sufrir represalias. Lo mejor que en este caso es que sea el delegado el que trate estos temas y que el gremio esté informado. Cuando no pueda solucionar el delegado gremial el inconveniente, va a tener que presentarse el agente del gremio a solucionar en las distintas unidades el problema que hubiera. Y una de las propuestas que se nos hizo en la recorrida que hemos hecho en la universidad es que el cuerpo de delegado funcione también en las paritarias particulares que tenemos todos los años con la universidad. Entonces que de ese cuerpo de delegado surja un nombre para que participe también y de esta forma estén representados también todos los compañeros del cuerpo de delegado de distintas unidades en las paritarias particulares. Pueda ser paritarias. En este caso y mirando un poco los integrantes de la lista, notamos que hay muy variada la descendencia de cada uno. Provienen de diferentes estamentos, unidades o por lo menos de unidades de la universidad. Esto también está pensado justamente para abrir la participación, imaginamos. Bien, Gastón, ese fue algo motivador para nosotros desde arranque de nuestro proyecto que hace más de 5 meses que estamos nosotros en reuniones permanentes y la decisión es de contar con un integrante de cada unidad. Por ejemplo, tenemos en el mismo Danzu que nosotros a poquito que habíamos organizado ya para participar, lo presentamos en Danzu y no pusimos personas nosotros, sino que ellos eligieran dos personas para que conformen la lista de la lista blanca. Eso fue muy bueno, muy bien, fuimos recibidos muy bien con la gente de Danzu y bueno, los después los transmitieron dos personas y así se iba armando este grupo humano, muy bueno y que cada vez tenemos más pilas, más ganas de participar. En ese sentido, y ya pasamos a charlar un poquito con Fanny, pero en ese sentido, bueno, es importante destacar, bueno, justamente ustedes con Danzu tienen una propuesta de, bueno, sabemos que no están pasando por el mejor momento la obra social de los trabajadores universitarios y ustedes plantean, por lo menos en lo que se refiere, digamos, a las propuestas, defender justamente esta obra social de los trabajadores. Bien, ya le voy a dar la palabra a Fanny, que es la encargada de la parte de reactivar la secretaría. Ella es la persona indicada que va a dar algo referente a esto que me está planteando. Ah, bien, bueno, 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 no, 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 entonces lo charlamos con Fanny. Con Fanny. Que, bueno, entendemos, es también un poco la que representa la parte femenina acá, que sabemos que a través de la lista son varias las mujeres que están participando, que eso es muy importante. En realidad son 10, pero lo que hay que aclarar es que no simplemente están las 10 mujeres en la lista para cumplir un cupo exigido, sino lo que queremos es que realmente se haga realidad, digamos, las ideas se pongan en práctica y la mujer pueda, digamos, participar, ser partícipe, digamos, de la vida gremial. De la vida gremial, de la parte social, cultural, económica, esto lo vemos muy importante, por eso es que queremos plasmar realmente la función de la mujer que se vea desde afuera hacia adentro. Bien, 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 bien. Bueno, los invito a que se queden un ratito más. Vamos a hacer una breve pausa, así ya, bueno, empezamos a finalizar con este espacio, pero no se muevan. Vamos a estar acá, entonces, del otro lado tampoco, estamos hasta las 13.30 horas con Universidad en Vivo. Ya volvemos. ¡Gracias!